A iniciativa del sector comercial se adelantó una jornada de embellecimiento del Parque de la Paz y la Reconciliación en la capital del Ariari. Participaron soldados del Batallón Vargas, Policía Nacional, Alcaldía y estudiantes del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. Los jóvenes expresaron su disposición en apoyar el embellecimiento y recuperación de estos escenarios para la ciudad. Creo que es algo para nosotros mismos y para nuestra generación que el parque del municipio esté limpio, que se vea con vida, con alegría, que se vea como ese entusiasmo de entrar a este parque. Queremos embellecer este parque que es el parque principal de que nuestros ciudadanos y nuestros turistas lleguen aquí a este parque y se sientan agradables. Igualmente por hoy vamos a hacer un embellecimiento pintando el parque e invitando a los ciudadanos de Granada que por favor nos colaboren en cuidar este parque ya que hace parte de ellos también. La Alcaldía a través de las empresas de servicios públicos apoyaron con materiales de limpieza y mano de obra esta jornada. Atendimos el llamado también de ProAriari. Yo creo que en esta situación nos toca unir fuerzas para poder lograr lo que nosotros queremos que es construir un ciudad. Y en este caso pues la asociación de comerciantes que están con ProAriari tuvieron a bien querer comenzar a hacer la recuperación de esos espacios públicos que hay en el municipio. Vemos que tiene bastantes inconvenientes el parque de la paz. Se hizo un presupuesto general de muchas cosas que le está haciendo falta en este momento. Se aportó y se colaboró por parte de la administración municipal de la empresa de servicios públicos. Y hoy estamos haciendo una jornada en ayuda también de la policía, del ejército nacional, de los jóvenes, de los colegios que están integrados con esa policía juvenil e infantil. Y yo creo que esto lo tenemos que ir replicando en cada uno de los escenarios que hay dentro del municipio de Granada. Por su parte, el representante de ProAriari se expresó satisfecho por el apoyo que tuvo la convocatoria. Unos apoyaron con trabajo, otros con recursos económicos y materiales de limpieza. La corporación de comerciantes tuvo la iniciativa junto con la corporación en Burgo de Llanero de empezar a hacer una intervención acá en el Parque de la Paz. Pues mirando que es el escenario que nosotros tenemos más emblemático en el momento, que es donde llega toda la parte turística cuando llega al municipio, la puerta de entrada a nuestra ciudad. Y quisimos darle como un cambio, vamos a darle más vida con colores, vamos a tratar de dejarlo más bonito para que el turista cuando llegue encuentre un sitio bonito y agradable. Y la idea también es generar un sentido de pertenencia hacia este sitio tan emblemático, para que los mismos muchachos, como usted está viendo, son los que están ayudando a pintar. Hicimos una convocatoria muy abierta para que las familias se vincuen también con sus hijos, los traigan, nos ayuden a pintar, porque los niños cuando ayudan a pintar o arreglar algo, ellos lo van a ayudar a cuidar también y a conservar. Es un escenario que está bastante olvidado por parte de la comunidad y pues la idea es empezar a cambiar esa cultura acá en Granada. Una campaña de aplaudir, una sociedad que debe vincularse con mayor entusiasmo con el único fin del sentido de pertenencia por una ciudad que merece ser mal valorada y unos escenarios dignos de cuidar. Muchas gracias a los participantes y una invitación a continuar con estas causas.